Vamos a cardar el cabello, muy importante, para hacer un balayazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo coger el cabello? En la punta lo tenemos que coger así. Y vamos a cardar, entonces, la peinilla la cogemos así, y empezamos a cardar. Donde tu peinilla se atranque, tú la levantas y sigue hasta el cráneo, ¿sí? Y vuelve y hace lo mismo. La levantas, pones en la punta, subes hasta donde se te atranque, o sea, levantas la peina y lo vuelves a llevar hasta allá. Si tú quieres, puedes hacer esto. Y si no, lo sueltas también. Que quede bien, bien liso el cabello para poderlo poner y que quede bien. Miren, que se vea uniforme, ¿sí? Entonces, ahora vamos a poner, y para que no se vea esa línea acá tan marcada, entonces, vamos a hacer esto. Montamos la peina, lo sugemos así, para que no se vean líneas después de que quitemos el papel.